Hola, soy Carmo. La poesía tiene en común con la música la cualidad de expresar conceptos más allá de lo que el lenguaje común puede. Existen poetas y músicos, pero también quienes son ambos. Hoy hablaremos del libro de uno de ellos, titulado Huellas de siempre, de Fernando del Castillo. Sean bienvenidos. Fernando del Castillo nació en La Paz en 1956. Siempre le gustaron la música y escribir. Optó por la música como medio de expresión artística, pero conservó la vena poética escribiendo poemas y cuentos. Residente en Ginebra, Suiza, desde hace 35 años, forma parte de un grupo musical integrado por bolivianos y europeos denominado La Chaya, donde interpreten el charango melodías del folclore boliviano. En 2018, publica su ópera prima, el poemario Huellas de siempre, en la que expresa añoranza por su tierra y evoca experiencias pasadas a manera de catarsis, en un lenguaje sencillo, pero con metáforas que buscan trascender lo cotidiano para sumergirse en viajes a veces alucinatorios. Preguntas que buscan respuestas imaginativas y pensamientos de amor y otros sentimientos. He aquí algunos de los poemas. La noche va a caer en mi deseo, pero ya será tarde para despertar y volver a amarte. Tú estarás ya dormida, yo quedaré despierto en tus sueños, y me iré, como todos los amaneceres, lejos de tu calor ardiente. Te quedarás vacía de mis ganas de tenerte. ¿Quién hubiera pensado que existirías así, derramada de un cántaro de estrellas, río que se infiltra en el rincón más oscuro, ocultando en tu vientre esa gente triste, que se alegra tanto cuando canta y baila, durmiendo al lado del cielo, arrullándose en el regazo de las montañas con tu padre Illimani, que vela por siempre tus despertares? ¿Quién pudiera imaginar siquiera tus caminos hacia las nubes, tus casas imposibles, tus calles que van buscando su origen en las laderas antes inaccesibles? Si nací en tu suelo, traspasado por mil vertientes, fue para jamás olvidar el profundo color de tu cielo, la brisa de tus alturas que atraviesa el cuerpo sin perdones, haciendo preguntas a lo profundo. Siguen en mí, aquellos rincones donde podía ver el horizonte de tu altiplano, mostrarse erguido y orgulloso, otorgando calma y silencio, en medio de tus ruidos adquiridos. La paz nunca te olvide. Podría decir que cuando apareciste, la luz de la mañana me pareció más brillante, la noche perdió para siempre su misterio, mis dudas desaparecieron, mi tristeza infinita se quedó dormida en un rincón, mis sueños se despertaron, mis amaneceres nunca más fueron temerosos, mis malos pensamientos huyeron, mis pesadillas se volvieron amables. Ahora apagar la luz ya no es triste, ir y volver es imprescindible, mi antigua soledad se disipó por siempre. Podría decir que cuando apareciste, encontré sin querer la esperanza, busqué sin pensar la alegría, ignoré orgulloso la amargura, conseguí todo con un susurro. Hoy mis alabanzas tienen respuesta, y mis preguntas ya no son eternas. Fernando vive lejos de su patria, pero recordándola todo el tiempo en su música y sus rimas, como escribió en su libro, recordar mi tierra es seguir labrando en mi recuerdo. Eso fue todo, si te gustó aprieta el botón de like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos, chao.